...de un concierto de Pablo Alborán a uno de Metallica. ...con lo que hemos oído hasta hoy. Es un tipo de gato, que es de nuestro amigo y compañero Santiago Pérez. Y olvidaos también eso que es de Tarazón. Es de Santa Cruz de Moncayo. Vamos a vivir aquí por circunstancias de la ciudad. Bueno, amor. Bueno, no has ido a otro lado. Ya vas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!